La playa blanco de Instagram, la playa en el bar Me levantan los ojos y esperé a ver a mi madre Ya he estado visitado a mi corazón Con encima de la de toda potencia Especante a su lugar, especante a su lugar ¡Eso! Voy a quechen, voy a besar, cante la voz en mi mamita Voy a quechen, voy a matar si me gusta, no me compara Voy a quechen, voy a besar, cante la voz en mi mamita Voy a quechen, voy a matar si me gusta, no me compara Voy a quechen, voy a besar, cante la voz en mi mamita No me ha cañado, me vivo a la pequeña Para mí, yo, quechen, voy a besar La playa en mi casa con sus dos De irle a su είume que Reciclarse a la rata, ya que si a lo bastante Ya que si a lo bastante ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¿Qué os parece? ¿Que no? ¿Sí o no? ¡Gracias!